Presidente de Santo Reyes, Tepejillo, paisanos, demandan un saludo hasta donde estén, donde se encuentren. En La Paz, en Sonora, en Tijuana, en San Quintín, del otro lado de nuestro país, allá en Estados Unidos. Un afectuoso saludo a todos, a todos, a todos, y comentarles que estamos trabajando para el bien de Santo Reyes, Tepejillo. Un abrazo a todos a cada uno de ellos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.